Por segundo año consecutivo, como le dije, aunque parezca una rareza, largando una temporada turística, en verano en la capital. Tenemos muchísimos atractivos, estamos trabajando en forma conjunta con el sector privado. Ustedes habrán escuchado también las propuestas que tiene el sector privado. Y como siempre dije, la ciudad capital, tenemos que intensificar el trabajo en cuatro actividades productivas, que es la industria, que es una ciudad de servicio, que es turística, y hemos incorporado últimamente lo que es la economía del conocimiento con este nodo tecnológico. Así que aprovecho la oportunidad, sé que a ustedes los ven también en otras provincias, para invitar a todos que vengan, que conozcan nuestra ciudad, nuestra provincia. Tenemos aquí también lugares hermosos. Así que, bueno, ojalá que nos visiten, que la pasen lindo, y sobre todo que nuestros hoteles, nuestros bares, nuestros artesanos, las economías regionales puedan, les pueda ir bien. Entendiendo la situación económica que estamos atravesando a nivel país, una de las palabras que se repetía tenía que ver justamente con el trabajo en conjunto, entre los diferentes organismos, las diferentes organizaciones para poder salir adelante. Es clave, es clave. Más allá del contexto que tenemos ahora, lo venimos haciendo, trabajando muy articulado con el sector privado, ahora más que nunca. Así que el Estado pone su granito de arena, el sector privado también, y creo que entre todos podemos seguir avanzando, porque creo que se ha dado un paso grande en hacer una provincia, una ciudad turística, en este anhelo que tenemos todos, de que el turismo sea una actividad donde prime el desarrollo económico y social de una ciudad. Intendente, ¿qué es lo que se espera, las expectativas, hablando del contexto nacional, de las reuniones que van a tener los gobernadores con el presidente? Bueno, ojalá que todo sea para bien. La verdad que no sé cuál es la agenda de la reunión entre el presidente y los gobernadores. Me parece positivo que tengan una reunión, porque la verdad que tanto el presidente como los gobernadores tienen cada uno su responsabilidad y habría que ver, o seguramente les explicará el presidente cuál es el programa de gobierno que tiene de aquí para adelante y creo que es importante que todos lo podamos saber. ¿Va a ser fundamental el papel de los legisladores catamarqueños, en este sentido, de los legisladores de las diferentes provincias, a la hora de definir cuál es la agenda que vaya a marcar la presidencia? Es que desconocemos. Se habla mucho de que hay una ley ómnibus, de que se va a establecer tal o cual cosa, pero al final de cuentas hoy estamos sin saber nada. Entonces, una vez que manden esos famosos proyectos podremos opinar con absoluta seriedad y responsabilidad de qué se trata. ¿Qué opina usted de poner el protocolo de Patricia Gumpris, del que corta las calles, no va a cobrar un plan? Como hombre de la política, ya le pregunto. Como hombre de la política, creo que... Mire, creo que están muy inmiscuidos en los problemas porteños. La Argentina está mucho más allá de la 9 de julio. Creo que hay que ver los problemas de todos los argentinos. Y más allá de estar hablando de esos protocolos, de la amenaza a quien cobre un plan, creo que lo que debería hacer el gobierno nacional es ver cómo ayudar a esa gente a que se genere un empleo genuino, a que se les ayude, porque se van a volver a venir momentos muy difíciles y muy complicados de acuerdo a la devaluación que se ha realizado. Entonces, yo ayer la escuchaba a la ministra Beto Velo hablar sobre todo de las consecuencias, pero no hablando de cómo podemos resolver los problemas de esa gente que realmente no la está pasando bien. ¿En Catamarca se va a aplicar el protocolo antipiquete? Y mire, nosotros no manejamos la fuerza de seguridad, pero yo siempre voy a estar a favor de las garantías constitucionales y el que pueda, y el que tiene derecho a reclamar lo que sea. Pero más allá de eso, creo que entramos en una discusión, como les dije, es porteña. Acá hay manifestaciones, hay reclamos, pero bueno, son muchos de ellos peninos que lo hacen, se respetan, se los hace de manera pacífica y se termina. Ese problema no está en nuestra ciudad o en nuestra provincia. Quizá es en la 9 de julio el problema. Entonces, veo un gobierno nacional muy inmiscuido en esos problemas y no tanto hablándole a la sociedad de cómo vamos a resolver esos problemas para que la gente no esté en la calle reclamando. En cuanto a obras públicas, ¿cómo trabajarán ustedes? Valle Chico tiene mucho por terminar todavía. Y tenemos en todos los barrios por terminar, así que estamos trabajando, estamos haciendo un plan de obras que lo vamos a iniciar seguramente en marzo del año que viene, pero la obra pública en el municipio de la capital va a seguir. Los barrios necesitan obra pública, hay barrios todavía que necesitan el coroncuneta, necesitan el asfalto, necesitan las luces LED, el espacio verde. Hay mucha gente que trabaja de la obra pública, así que para nosotros es clave. Además, Catamarca está primero en la generación de empleo privado en la obra pública. Para mí me parece un error gravísimo del gobierno nacional. En muchas de las intendencias se está viendo justamente estos contratos que habían pasado en última hora, sobre todo donde cambian los gobiernos, gente que va a quedar sin trabajo, incluso becados. ¿Cuál es la situación de la capital? Usted ya había dicho cuando subió que no se iba a tocar el empleo de nadie. Y obviamente que no hay que tocar el empleo de nadie, siempre y cuando trabajen, siempre y cuando cumplan con las normas y estatuto reglamentario. O sea, la verdad que eso sí es ajustar con la gente y no con la casta. Al contrario, nosotros estamos trabajando para el pago de aguinaldo. Generalmente, desde el municipio de la capital, siempre dimos un bono a los beneficiarios del Catamarca Ciudad Trabaja y a los contratos de locación. Una especie de aguinaldo también para ellos y también lo vamos a dar en esta instancia y vamos a cumplir con el compromiso que habíamos hecho con la ordenanza de los 10 años. Ahora el 20, 21 de diciembre, bueno, están los decretos. Porque hay que ser serios y responsables y hay que ayudar. Y estamos trabajando también en ver un plan de contingencia para los adultos mayores. Creo que van a ser los jubilados los que más van a sufrir esta situación. Así que estamos viendo un formato donde el jubilado que esté pasando por alguna situación compleja o difícil en cuanto a su alimentación y en cuanto a su salud o en cuanto a que no pueda pagar un medicamento, va a poder comunicarse con el municipio de la capital y el municipio de la capital va a ir a su casa a tratar de resolver esa situación. Creo que hoy hay que ser más solidario que nunca, más solidario que nunca. Yo no creo en eso de que hay que ajustar y que, bueno, y el que no tenga, no tenga y que se la arregla como puede y si no tiene, se muere de hambre. La verdad que por lo menos no va con mi concepción humana de la política. ¿Qué pasará con el Ministerio de Mujer, Género y Diversidad? Se ha trabajado mucho y mucho trabajo pendiente también. ¿Qué pasará con todo eso? La Secretaría de las Mujeres en el municipio de la capital continúa. Nosotros creemos que hay muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Hay una brecha todavía muy grande entre el hombre y la mujer en cuanto a un montón de aspectos, en cuanto a salario, en cuanto a derecho y fundamentalmente trabajar en el tema de la violencia de género. Por eso nosotros creemos que es clave esa Secretaría. ¿Se va a reunir con el PSOE? Ya nos reunimos hace un mes y medio, se acordó un aumento salarial, así que calculamos que en el mes de febrero se volverá a comenzar.